Oigan, no están aburridos, porque yo si, quiero hacer algo que no sea estar parado todo el día. Además, este lugar está más aburrido, que la isla del tesoro, ¿no tienen algo en mente? Bueno, yo si, sabes que es. Vete a preguntarte eso afuera, siempre te preguntas cosas aquí. Esto no tiene sentido, pero bueno, Willy, mejor ve afuera, y de paso, tira a este muñeco que tienes en tu mano. Tienes razón acéfala, yo debería ir afuera y relajarme un poco y si, debería tirar este muñecote de aquí, porque además, no sé, porque, lo tengo, en mi mano. Vete de aquí, hijo de puta. Ahora que acabe con ese muñeco, me voy a relajar un poco, por esa zona de allá al fondo. POMBA AL SUELOOOOO. Ahora que ya estoy en esta parte de la zona, puedo tomar vacaciones, tal vez debería saltar al agua, aunque tal vez sea mala idea, pero lo intentaré. Ayuda, ayuda, recordé que no sé nadar, que alguien me salve, yo solo quería tiempo para unas vacaciones. Me pregunto, ¿qué habrá pasado con Willy? ¿Por qué? Se fue hace cuatro horas y no vuelve aún. Oye, Boswell, no te preocupes por él, debería quedarse en el hotel como siempre lo hace, ¿no lo crees? Porque yo sí lo creo. ¡Suscríbete al canal!